Bueno, fue un lindo momento, esto fue propiciado por un proyecto de la concejal Florencia Marzó, del bloque oficialista, acompañado por unanimidad por todos los concejales, el reconocimiento al faro que fue el policía que está trabajando en la comisaría La Picada, la comisaría de Barrio Brillante y que con una maniobra de RCP logró salvarle la vida a una nena del barrio. Nuestra idea era poder propiciar este reconocimiento que se dio a través de una resolución del consejo, a través de una extensión oficial que está arreglada por ordenanza y que se llama diploma de honor. Nuestra idea era que pudiera estar también la familia, pero bueno, por cuestiones laborales y demás, la mamá no podía acercarse para traer a la nena hasta el consejo y poder dar ese encuentro, que hubiera sido lindo también, pero estuvieron presentes los jefes de las dos comisarías, tanto Villalba de Comisaría San José como Cantero de Comisaría La Picada. Estuvo Piaggio en representación de la Jefatura Departamental de Policía. Y bueno, fue un lindo momento de reconocimiento. Nosotros siempre hablamos de la policía y muchas veces nos acordamos de la policía cuando somos críticos respecto de su accionar o cuando sentimos la injusticia ante la imposibilidad de resolver algún caso o de concluir con alguna investigación o cuando ocurre un hecho de inseguridad, pero cuando ocurren estas cuestiones a veces nos cuesta hacer ese reconocimiento. Y la verdad que quienes venimos observando, en mi caso desde los medios, a ustedes le de pasar a la policía a lo largo de los últimos años, uno está viendo la transformación que la policía está teniendo y que tiene que ver con que se capacitan constantemente y que tienen formaciones que tienen que ver no solo con las cuestiones de arma o de investigación o de tecnología, etcétera, sino que también tienen que ver con esto de poder ser útiles a la sociedad, en este caso aplicando una maniobra de RCP. Y eso es muy loable. Los policías de antes, de hace 20 años atrás, no son los policías de ahora. Eso está bueno y la fuerza va teniendo una renovación y una capacitación que tiene que redundar en mayor seguridad. Y para mí también esto es importante, yo ayer lo decía, no hablaba solamente como presidente del Consejo de Liberantes, sino como presidente del Foro de Seguridad, poder reconocer estas acciones. Está bueno, así como lo llamamos por ahí a los policías y tiramos la oreja cuando algo pasa y no nos gusta o cuando suceden algunas cuestiones, en este caso la felicitación también es válida. Marisa, hablando de la seguridad y la policía, no recordamos tampoco tanta presencia, por ejemplo en vacaciones de invierno, y la ciudad está a la vista bien cuidada porque se ve seguridad en todos lados. Sí, ayer conversábamos, aprovechamos la oportunidad, hablamos un rato con Villalba sobre esto. Sí, tiene una metodología de trabajo con presencia de la policía en algunos lugares puntuales, sobre todo en la zona del centro y comercial, con el policía en la esquina, y tratando de tener cobertura de la mirada de esa manera, no solamente que los que están en la guardia estén en comisaría por si ocurre algo y hay que salir de ahí, sino tratar de estar en distintos lugares. Cada jefe tiene su propia metodología de trabajo y demás. Bueno, los móviles en este momento están todos reparados y todos andando y eso hace también de que la cobertura se note mucho más. Así que bueno, nosotros siempre tratando de dejar que la policía trabaje y se administre y se regule como corresponde y trabajando nosotros para el complemento. Anoche completábamos con Gustavo y le dejaba yo ya el último presupuesto final para las cámaras que se van a pedir en Nación, así que estamos ahí rogando que el dólar se sostenga, porque esos pedidos se hacen obviamente en pesos con la cotización del día de ayer en este caso, así que bueno, estamos nosotros todos los días trabajando y dando ahí un pasito más para alcanzar mayor seguridad.